Esclavo en mis tinieblas, voy hacia tu luz Resplandece y sálvame En medio del desierto y la soledad Tómame y abrázame Que tu reino venga, que tu gloria viva en mí Que viva en mí Tu gloria Dios en mí me apasiona Me enamora, me hace amarte Tu gloria Dios en mí me apasiona Me enamora, me acerca más a ti Ahora que he encontrado de nuevo tu amor Inúndame y fluya en mí Que tu reino venga, que tu gloria viva en mí Que vive en mí Tu gloria Dios en mí me apasiona Me enamora, me enamora, me hace amarte Tu gloria Dios en mí me apasiona Me enamora, me acerca más a ti Tu gloria me apasiona Yo sé que tú conmigo estás Hoy quiero entregarme a ti Tu gloria me apasiona Tu gloria me apasiona Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que tú conmigo estás Hoy quiero entregarme a ti Tu gloria Dios en mí me apasiona Me enamora, me hace amarte Tu gloria Dios en mí me apasiona Me enamora, me enamora, me acerca más a ti Que tu reino venga, que tu gloria viva en mí Que viva en mí Que tu reino venga, que tu gloria viva en mí Tu gloria viva en mí Que tu reino viva en mí